Hola amigos, soy Mike de Frida, vamos a la patina de lunes a viernes, solo por asistirlo, es mío. El sazón y la creatividad llegan también de lunes a viernes. Haz de tus platillos una delicia con los consejos de nuestro chef, Mariano Sandoval, en cocinísima. Este biche con pulpo, franquia, palitos y un aliño con arándanos y venta. Ay, 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 ay. Y libera tu imaginación para crear todo tipo de accesorios con Andrea Martínez. No, mi amor, no te la puedes poner tú. Tú no sabes.